Hoy te vuelto a soñar Con una nueva melodía Y es temprano y al volver a pensar En lo que ha pasado y pasará Y es temprano y al soñar y hasta llorar Formará tanto la vida Todo tiene razón de ser Y cuando digan que algo anda mal Yo lo transformaré Para ayudarte a ti también Porque es lo que nace aquí Uno se vuelve más fuerte Con todo lo que aprende Lo malo y bueno que uno ha vivido Solo queda ser constante Así que mi gente se lepa alante A paso firme y con actitud Viviendo el día a día tal como eres tú Entregándome tu luz No, no, no Creces en ti Creas son el rey Y hasta llorar Formará Parte de tu vida Parte de tu vida Todo tiene su razón de ser No, 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 no Y cuando digan que algo anda mal Yo lo transformaré Yo lo transformaré en pie Para ayudarte a ti también No, no, no Porque es lo que nace aquí Y de verdad, Chalito, ¿no? ¡Esa es! 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 de ti también, no, no, porque esto que nace aquí, no, 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 y cuando digas que algo anda mal, yo lo transformaré en pie, para ayudarte a ti también, no, porque esto que nace aquí es de verdad. Amiro esta nubiosa que cura este caluroso día Y trae consigo la frecura del viento Y prosigo mi camino, me vuelvo en la bimbo Y cada vez más me voy alejando ya de lo material Y pensando con más libertad Y de desconexión y cada fibra toca mi sentido Todo se vuelve más difícil y no tan superficial Y como pasa el tiempo Todos están pendientes del que dirán Ahogándose los medios Ya la comunicación no es igual De desconexión y cada fibra toca mi sentido Todo se vuelve más difícil y no tan superficial De desconexión y cada fibra toca mi sentido Todo se vuelve más difícil y no tan superficial Ahora dejo que este ritmo me domine en el instante De mientras voy cantando flashes Hago viento supo y va Que cada vez se va sintiendo Como suena más intenso Agudizo mi sentido porque ahora va subiendo Y subiendo Y subiendo Alalala lelo Va subiendo Va subiendo Va subiendo De desconexión y cada fibra toca mi sentido Todo se vuelve más difícil y no tan superficial De desconexión y cada fibra toca mi sentido Todo se vuelve más difícil y no tan superficial ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguemos! Gracias.